...como 10 veces a retenerlo. Todos queríamos ayudarlo. Llega un punto que hay barreras que se pueden romper. ¿Y por qué hay derechos de él? Si vos me decís que él estaba con alcohol en la casa, tomando pastillas de más en una habitación, y nadie se metió a abrirse la puerta, yo ahí te entiendo. Pero esto fue un evento cardiológico, él quería descansar, se fue a dormir. Y yo no sé, Maradona no era ese tipo que terminó 100. Que todo el mundo quería eso. Todo el mundo quería que él esté en una casa, controlado por todos lados, sin alcohol y con todas las pastillas. Yo lo quería, todo el mundo lo quería. ¿Él lo quería? No lo sé. Él murió de una forma natural. Vivió mucho, muchas cosas. Diego extrañaba a los papás. Mucho. Mucho los extrañaba. Diego estaba cansado. Sí. Estaba cansado de ser Maradona. Diego era el tipo con más rebeldía, con más independencia y más autonomía que conocí. Poder de decisión. Él decidía todo. Porque yo a él lo conozco. Lo conozco y estuve con él todo el tiempo. Desde que lo conocí, él generó un milagro conmigo y yo con él. Profesional y de amistad. El que crea que las dos cosas no pueden ir, es un pelotudo. Perdón por la palabra. Eso es un invento. A ver, son cosas que se van a investigar, pero que te digo, a mí no me cambia. Mirá que yo lo amo a él, ¿eh? Y que si alguien le hubiese hecho algo malo, yo los engañaría. Pero yo no vi nada. Todos hicimos lo mejor que pudimos. Gracias. Sí, a ver. Sí, a ver. Sí, a ver.